Hoy fue el conocimiento de la variación de la medida de coerción al doctorcito, vinculado a una banda que en un intento fallido de asalto, tras disparar alegremente varios tiros al aire, uno, dos, no sé, de los disparos, fueron a dar al cuerpo de Joshua Fernández, quien, y esto no se divulgó mucho en los medios, pero nosotros tuvimos acceso al interrogatorio de todas las partes involucradas, y Joshua ese día andaba de conductor en un auto, un Honda Civic, y es la amiga que está con él y otro joven, quien les relata o les pone en alerta de que se está llevando a cabo un asalto. Y en el momento mismo que Joshua se monta en el vehículo, en el lado del conductor, suenan los disparos. El amigo del que está justo a su lado, cuando escucha los detonantes, le dice, date rápido, pero de inmediato siente el cuerpo de Joshua en su costado, en su hombro, y al mismo tiempo una sensación de ardor que se correspondía con la sangre emanando hacia su cuerpo. Es un asunto más trágico, aún cuando usted cae en cuenta en eso, de que el muchacho pretendía escapar de ese lugar, no tuvo tiempo. Ese es el hecho. Recordemos cómo República Dominicana se fue en una ola hacia las figuras del colega doctor Nastra, pero ciertamente también corrimos el error, o se corrió el error de olvidar una desgracia mayor, que es la de la madre. La madre que, por cierto, se entera de algunas cosas que no están como que corriendo con el curso normal, precisamente yendo al Palacio de Justicia a darle seguimiento al caso. Pero hoy, doctorcito, que le cantaron tres meses de prisión preventiva, conocía la variación de la medida, y, oh sorpresa, que la misma fue aplazada. Es decir, no se conoció hoy, si se le variaba o no, la medida de coerción. Es muy difícil, por no decir imposible, y ya él lo sabe, que le varíen la medida. Y digo, ya él lo sabe, porque parte del protocolo es precisamente la comunicación efectiva entre el abogado y su cliente. Y todo aquel que tiene 12C de experiencia en el ámbito jurídico sabe perfectamente que lo mejor es ponerle las cosas claras al defendido antes de él. Pero, al igual que doctorcito, también el colega, el buen amigo Vincent, mejor conocido como doctor Nastra, lo sabe. Pero, dicen por ahí, que no hay peor lucha que la que no se intenta. Pero también hay un tema, y es que, si tú asumes que no se va a variar la medida, y por lo tanto, o en función a eso, no vas, o barajas eso, se entiende ya que tú estás asumiendo lo que disponga la parte que acusa. En este caso, el Ministerio Público. Ahora bien, yo quiero aportar algo breve. Nunca quedó claro, nunca quedó establecido o establecida la magnitud de la banda para la que operaba el doctorcito. Si eran unos simples trateros, unos simples atracadores del mundillo del crimen desorganizado, pues, ok, ahora bien, si era una banda de otra proporción, de una magnitud más allá, ya el mismo doctor Nastra sabe cuál es el código que opera ahí. Eso se quedó así, como que no quiere la cosa, nunca se tocó esa tecla, nunca se precisó. Pero, yo imagino, yo asumo, que su padre, el doctor Nastra, sabe perfectamente, y o conoce, cuál es la piedra que hay debajo de ese mago. Otra desgracia que se dio al mismo tiempo de lo que ocurrió en San Cristóbal fue el incendio de las terrenas. Y esto desató todo tipo de conjeturas y especulaciones en torno a que se estaba prendiendo el país. Y ya usted se podrá imaginar a quién el colectivo en RD le echó la culpa de eso. Algo que de momento no voy a replicar porque es un asunto muy grave. Miren, en nuestro país hay un refrán que recoge gran parte de nuestra cultura. Y ese refrán dice que el dominicano pone candado después que le roban. Eso quedó manifestado en San Cristóbal, pero también también quedó manifestado quedó manifestado en el caso de las terrenas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, señores, pues porque en las terrenas así como en San Cristóbal la respuesta de los bomberos quedó a deber. pero quedó a deber no por culpa de ellos porque recurso humano hay ganas de resolver también deseos de aportar y defender al prójimo cuando este está indefenso está ahí porque ser bombero es un asunto de vocación pero nuestros bomberos no tienen una paga decente. Hay muchos que trabajan a título honorífico de voluntario oigan eso pero para colmo los equipos que tienen a mano son precarios y esto quedó en evidencia en San Cristóbal y también en las terrenas. ¿Y qué pasó en las terrenas? Algo insólito algo inaudito digno de salir en cualquier canal de noticias increíbles. Señores no había como canalizar el agua desde los camiones si es que tenían agua los mismos los pocos que habían y saben ustedes que hizo la gente una cadena señores una cadena humana ¿para qué? para sacar agua del mar y con el agua del mar entonces tratar de sofocar el incendio apagar mitigar el fuego algo algo que deja a nuestras autoridades muy mal paradas y yo no voy a politizar este tema porque la realidad es que los bomberos han vivido en situación de precariedad en los gobiernos de Danilo Medina en los gobiernos de Leónel Fernández y los bueno el gobierno del presidente Hipólito Mejía y también en este gobierno o sea una estructura que trabaja para dar respuesta a temas de emergencia que no cuenta con los recursos tecnológicos ni logísticos para enfrentar esas emergencias y es a esa misma organización que injustamente se le está pidiendo ahora que rinda un informe de qué fue lo que pasó en San Cristóbal pero no nos fijamos en que están como se dice en buen dominicano a manopelar nuestros bomberos y eso deja muy mal parado a nuestros presidentes da la impresión de que no les importa una respuesta rápida y efectiva cuando se da cuando ocurre una desgracia señores yo vi ese video de la gente sacando agua del mar para echarla al incendio en las terrenas me dije no pero esto es demasiado ya como se dice por ahí lo mucho hasta Dios hasta Dios lo ve incluso cuando se trata de precariedades en exageración tú pones un un blog en la acera de tu casino y te cae uno eso no te ha permitido por la ley pero tú sabes para que tú camines todas las aceras del país están llenas de arena de blog de vaina entonces explícame tú a mí entonces cómo es posible que tú como alcaldía vas a coger esa zona tuya pública y vas a construir un proyecto que está presupuestado si está cotizado presupuestado y hasta licitado que se duplicó la licitación cómo es posible que tú no sepas que hay una empresa clandestina porque tú vas a construir ahí y si quien te va a construir ya te cotizó y tú licitaste es porque se hizo todo el peritaje y el levantamiento técnico tú mediste la zona tuviste la profundidad tú analizaste cuánto o sea todo se hizo inclusive la empresa privada que ya licitó que tú la adjudicaste ya conoce el terreno donde va a construir o sea tú tienes conocimiento como autoridad que eso está ahí entonces para peor aún tú sabes que eso está ahí y en una charla un convenio tuyo que tenía trabatidores con esa gente y ya tú lo vas a desalojar porque vas a construir una obra nueva cómo es posible que tú vas a llevar un ministro mañana a las 8 de la mañana a don Picasso de una obra nueva pero hoy que es el día anterior está el dueño de la fábrica él solo clandestinamente desmontando un tanque de gas de 500 libros con un soldador o sea cómo es posible que tú no tienes intervenido o sea hay una conchupancia un contuberno una locura una falta de ética de lógica de raciocinio de empatía de gerencia de mente es una vaina que nos tiene explicación ¿quién va a estar en el primer caso funcionario? supuestamente el ministro de obras públicas el ministro de obras públicas aparentemente entonces no habría temor de que llegara el ministro y viera que la fábrica está funcionando ahí parece que no tienen ese temor no porque parece que él le dijo que desmantelara anteriormente lo único que faltaba por llevar era el tanque de gas supongo yo ¿qué pasó fulano? yo me lo llevo en la noche tranquilo el ministro va a ver un tanque de gas de 500 libras no porque no pensaron eso porque lo más lógico una gente sensata con un solo técnico hermano pero con una gente sensata lo primero que hace interviene esa vaina espérense apague metafábrica ya cierre metafábrica aquí no se me mueve un alfiler más tú no puedes decir que hace un picazo inicial con la fábrica con restos de la fábrica ahí todavía no le faltaba el tanque nada más señores el tanquecito el ministro no se dio la cuenta de que estaba esa vaina entonces yo te voy a decir algo está bien que tú me digas que estamos un año electoral tú te imaginas que hubiera quedado un escape así planito y explota todo el mundo con el ministro ahí tú te imaginas que es el gran problema no te rías no te rías él tiene tanta suerte ok oye no te pases maracay no te pases oye lo que pasa y oye por qué no puedo imaginar estamos es lo único que nos queda no es algo serio señor es algo serio relajen con otra cosa hay muchos muertos en San Cristóbal oye oye cuál es mi indignación maracayo oye hay decenas de personas muertas maracayo en esa tragedia claro y es por ni siquiera oye y yo lo que estoy criticando hermano no es ni siquiera el tema del tráfico de influencia o de corrupción que hay evidentemente envuelto detrás de esto es el tema de desfachatez que yo estoy criticando coño hasta para hacerlo malo usted tiene que hacerlo bien o sea hasta para hacer una cosa mal hecha que salga bien usted tiene que hacerlo bien claro o sea cuando a ti no te importa ni el fondo ni la forma ni la consecuencia ya tú no eres simplemente un político corrupto o un gobierno ineficiente un estado ineficiente con mala gerencia el problema es que tú eres un indolente y un maldito tú eres un indolente y tú eres un maldito cuando tú dejas que un tipo que clandestinamente que se está ganando unos cuartos ¿verdad? se lleve de tajo un grupo de familias asesinen maten directamente coño un grupo de gente inocente que estaba ahí coincidencialmente en un vehículo que iba pasando una pareja de esposos que tenía un negocio al lado una señora con su hija que tenía otro negocio al lado se murió porque ese charlatán quería llevarse su tanque de gato que le faltaba lo último en una supuesta obra que se iba a inaugurar el otro día que tú te estás robando unos cuartos eso es homicidio es un homicidio coño tú te estás robando unos cuartos utilizando un espacio público que no es tuyo clandestinamente entonces en el aparente beneficio que tiene el funcionario público que en este caso es el alcalde que es el hermano de Temo charlatán ese José Montaz que está ahí solidarizándose con la familia y hablando no estamos trabajando y recibiendo llamadas del presidente él ese maldito que estaba ahí que usted coño es responsable de que no tuviera esa fábrica ahí que usted fue que dejó que ese bárbaro intentara quitarse ese tanque de gas y le mató toda esa gente usted no debía estar por ahí señor usted debe ser declarado hoy persona no grata en San Cristóbal no debía estar por ahí ese bárbarazo entonces tú tienes ahí eso y cuando tú ves él entra más detrás de lo que venía coño una obra y cuál es la obra una obra de 385 millones de pesos que ya estaba licitada por 713 millones de pesos nadie ha explicado eso miren decime a mí que yo lo estoy politizando que yo que me callo porque estoy desvelando la vagabundería que había detrás de eso que le costó la vida coño a más de 50 personas y todavía no se saben cuántos muertos aparecen ahí aparecerán ahí no hemos jodado también señores esto es la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz José Maracayo recuerden suscribirse darle like activar campanita y por supuesto tener intercambio con nosotros aunque usted no lo crea de replay nosotros si vemos los comentarios y tenemos un comité que se encarga de responderlos ¡Gracias!